Amanecer violento en la capital chaqueño, un tiroteo, una pelea, presunto ajuste de cuentas, dicen algunos. Se terminó con el saldo fatal de un hombre muerto, asesinado en plena vía pública. Trágica mañana para el barrio Don Santiago, donde aproximadamente 200 metros de aquí, en esta calle perpendicular a la avenida Juana Azurduy, al 3600, cerca de las 6 y media de la mañana hubo un altercado entre vecinos. Quien fue víctima de este tiroteo, víctima fatal, alias Coco, más conocido en el barrio, ¿no? Y al parecer, según testimonios de vecinos que pudimos recaudar durante las horas de la mañana, habría sido algo al azar. Vinieron vecinos, justamente, desde el barrio Omapic, y ellos fueron quienes interceptaron a este hombre que venía de comprar pan. Venía de una mañana tranquila, y al parecer habría sido ahí mismo, 200 metros aquí atrás, donde se produjo este tiroteo, terminando con un desenlace fatal. ¿Para quién? Para este hombre de 43 años, de este barrio, Don Santiago, aquí en Juana Azurduy, aproximadamente al 3600.